Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la clase del día de hoy. ¿Me podrían confirmar que se ve y se escucha bien, por favor? Gracias por la confirmación. Solo permíteme, voy a cambiar de red un momento. Gracias por ver el video. Ya volví nuevamente. Ahora sí, vamos a iniciar con el día de hoy. Pues básicamente ya estamos casi terminando con el contenido. Hoy vamos a ver uno de los últimos temas, pero es a través de los más esenciales. Y es lo que van a aplicar ustedes en su proyecto número 2. Hoy vamos a ver como tal un poco más sobre los CRP, los CRM, un poquito más a fondo. También vamos a ver un ejemplo práctico de cómo utilizar en este caso la herramienta de Odo. Vamos a utilizar esto ya que ofrece o tiene una prueba gratuita, ¿verdad? Entonces en este caso pues podemos explorar todo lo que ofrece la herramienta. Y nos cubre o queda menos tiempo. Entonces vamos a ver un poco de teoría, conocer qué es un RPE, qué es un CRM como tal. Luego ya vamos a ir viendo las distintas herramientas que existen. Y vamos a explorar un poco con, en este caso con Odo. En este caso no sé o me podrían confirmar si ustedes han utilizado alguna vez Odo. O sería la primera vez que lo van a utilizar. Imagino que es la primera vez. Primera vez, ah sí. Ahí estaba leyendo ahorita, primera vez. Entonces vamos a ir viendo desde la creación de la cuenta. Entonces así vamos desde cero, ¿verdad? Para que todos vayamos ahí al mismo paso. Así que empecemos con la teoría. Y luego que terminemos pues ya pasaríamos un poco a lo que son las herramientas en uso. Ahora sí, vamos a ver las herramientas tecnológicas para la gestión empresarial. Eso es lo que nos tocaría el día de hoy. ¿Qué es una herramienta tecnológica? Pues una herramienta tecnológica es cualquier software o hardware que ayuda a realizar bien una tarea. Entendernos por realizar bien que se obtengan los resultados esperados con ahorro de recursos personales y económicos. Esto básicamente es lo que siempre se busca. Realizar determinado objetivo o determinada tarea de forma correcta, de forma eficiente. Y es eficiente y también hay que hacerla de la forma más óptima posible, ahorrando todos los recursos. Eso sería básicamente lo que se busca, ¿verdad? Hacerlo bien, pero al mismo tiempo de hacerlo bien, pues ocupar lo menos necesario y tener como que bien distribuidos recursos para no malgastarlos. Y utilizar solamente lo necesarios. Eso básicamente es lo que se busca con esas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Bueno, ¿qué herramientas sirven para la gestión empresarial? Pues primero tenemos el ERP, que básicamente acá se manejan los recursos de la empresa como tal. El CRM, aquí se maneja todas las relaciones que se tienen con el cliente, con los posibles clientes, clientes potenciales. ¿Cómo se maneja toda esa relación para que el cliente tenga como una experiencia más personalizada, por así decirlo? Las herramientas que hemos venido trabajando, las de BI, ¿verdad? Y BPM, que serían nuevas tecnologías de workflow o de flujo de trabajo. Que vamos a ir viendo también qué significa BPM y cómo se puede ir aplicando. Ahora sí, ¿qué es un ERP? Un Enterprise Resource Planning. Es un software que permite a las empresas controlar todos los flujos de información que se generan en cada ámbito de la organización. Un sistema ERP ayuda a integrar, a estanalizar y automatizar los procesos de un negocio. Y aquí se puede decir que es como el core de la empresa, ¿verdad? Acá se maneja toda la información, está centralizada. Distintos módulos, por ejemplo, compras, ventas, contabilidad, inventario. Todo se maneja o se sugiere que se maneje en el ERP. Básicamente acá se encuentra todo concentrado. Y se busca automatizar los procesos, ya que como se encuentra todo centralizado, es más fácil acceder a la información, ¿verdad? Ya que todo está conectado, por así decirlo, de alguna forma. Y hace que toda la información pueda ser accedida en cualquier momento, de manera sencilla, a través de los módulos. Y por eso es que se utiliza tan a menudo ese tipo de herramienta, ¿verdad? Porque ayuda a las empresas a tener todo de manera más gestionada, más ordenada. Que todo esté en un solo lugar. Y al final de cuentas que todo esté conectado, ¿verdad? Para que no haya, por ejemplo, ah, bueno, quiero acceder a tal módulo. Tengo que acceder a otra herramienta. No, sino que con un ERP podemos tener todos los módulos en un solo lugar. Y por eso está tan, o es tan utilizado hoy en día, ¿verdad? Muchas empresas lo utilizan. Y hay que decir que hay diferentes proveedores de ERP, ¿verdad? Que ya están en la industria, bien consolidados. Obviamente cada ERP pues tiene sus diferentes características, ¿verdad? Siempre hay que buscar el que más se nos adecue, ya que cada lógica del negocio va a depender o va a necesitar un ERP o necesidades muy específicas. Que tal vez un ERP no los tiene, pero otro sí. Entonces hay que ir buscando, ¿verdad? En este caso, pues ya al tener esos ERP disponibles, pues se pueden contratar en cualquier momento. Incluso hay ERPs que ofrecen una prueba gratuita, como es el caso de Odo, que lo vemos. Y que podemos ir explorando ahí si la herramienta la verdad nos conviene o no nos conviene. Ahí sería de ir tomando decisiones conforme vayamos utilizando la herramienta. Bueno, pues también hay que tomar en cuenta también que los ERP se paga por módulo, por así decirlo. En este caso, pues, si solo queremos ocupar, por ejemplo, contabilidad, por ejemplo, este módulo nada más, pagamos por contabilidad. Y tendríamos todos los demás módulos bloqueados. Entonces en este caso, mientras más vayamos pagando, más módulos vamos teniendo. Bueno, esto tal vez es un poquito versátil, por así decirlo. Por eso es que los ERPs son tan versátiles porque se pueden, por ejemplo, tener un ERP global y venderlo a distintos clientes. Ya que van a utilizar distintos módulos. Y sería bastante personalizado en ese sentido. Pero también puede ser un poco negativo por los precios, ¿verdad? Que mientras más módulos se vaya a convertir en un precio más elevado. Hay que ver si conviene. Si no, utilizar como ERPs propios, ¿verdad? Aunque el desarrollo de esos ERP, pues, no es cosa sencilla. Son bastantes complejos por todo o por toda la información que se maneja de forma simultánea, ¿verdad? Y que todo tiene que estar conectado. Estos son los tres pilares de un ERP. Ahora, ¿qué es integrar o a qué se refiere cuando hablamos de integración en un ERP? Se refiere a la capacidad de unir y sincronizar diferentes sistemas y fuentes de datos en una sola plataforma. Esto permite tener una visión unificada de la integración, perdón, de integrar información en tiempo real. Y lo que les comentaba, ¿verdad? Como está todo en un solo lugar, se integra, por así decirlo. Podemos acceder a distintos módulos con un par de clics, ¿verdad? No hay que ir o hacer un gran cambio para ir a otra información, sino que solamente todo está ahí automatizado. En el menú podemos ir accediendo a los distintos módulos. Y esto es lo que lo hace bastante útil. En este caso, el uso de los ERP. La integración es uno de sus pilares más importantes. Luego, la estandarización. Que se refiere a la implementación de procedimientos y formatos uniformes en toda la organización. Esto ayuda a garantizar la coherencia, reduce la posibilidad de errores y mejora la eficiencia operativa. Pues ya en este caso, los ERP también buscan estandarizar los tipos de datos. Por eso es que es bastante personalizable, ¿verdad? Hay parámetros que se pueden ir moviendo o actualizando para que se adecuele a lo que necesita normalmente la empresa. Y esto es bastante útil a largo plazo. Y luego, la automatización. Significa utilizar software para realizar tareas rutinarias y procesos comerciales de manera más eficiente y precisa. Y es que con un ERP, cuando lo configuramos de manera correcta, podemos hacer que muchas tareas que eran antes manuales, ahora sean bastante fáciles. ¿Verdad? Se pueden automatizar ahí. Incluso la misma herramienta los puede ir haciendo si dejamos todo configurado como se debe. Ahora, si no se configura bien, pues todo debería ser todo manual. Pero de igual. Ayudando, tampoco es tan, o tarea tan difícil. Puede ser un poco tediosa por la repetitividad, pero no difícil. Ahora, si lo configuramos de manera correcta, pues la automatización va a ser uno de sus fuertes. Y nos va a ayudar a que tengamos que hacer menos cosas manuales. Lo cual es siempre de mucha ayuda. ¿Cómo funciona un ERP? Ya vimos que un ERP, pues es básicamente una unión o una integración de distintos módulos o distintas fuertes de información en un solo lugar. Que está centralizado. Pero, ¿cómo funciona realmente? Está compuesto por módulos o aplicaciones de negocios relacionados entre sí que comparten una base de datos en común. Y acá viene como el secreto, ¿verdad? ¿Cómo funciona un ERP? ¿Cómo es que se puede acceder a toda la información en un momento? Pues comparten una misma base de datos, ¿verdad? Los distintos módulos comparten una misma base de datos. Lo que hace que todos estén conectados de manera correcta. Cada módulo generalmente se enfoca en un área del negocio. Y aquí es otro aspecto importante. Cuando veamos la herramienta, pues vamos a ver un poquito más de manera dinámica cómo funciona esto. Pero no está todo desordenado, sino que está más bien todo segmentado, más organizado, ordenado. Que cada módulo contiene o maneja una parte del negocio. La lógica del negocio se divide en distintos módulos. Por ejemplo, está el módulo contabilidad, donde solo se van a manejar cosas contables. Módulo inventario que se va a manejar solamente cosas de productos y nada más. Por ejemplo, el módulo del CRM que se va a habilitar solo el CRM. Y así, ¿verdad? No va a estar mezclado, por ejemplo, lo que en el módulo inventario se puede hacer cosas de, qué sé yo, por ejemplo, nómina de empleados, por ejemplo. No tiene nada que ver, ¿verdad? El inventario con eso. Entonces, no estaría así. Sino que todo está bastante separado, es bastante amigable. Y esto es lo que ayuda, básicamente, a que las tareas se puedan realizar de una forma más eficiente. Y una organización puede agregar los módulos que desee según sea necesario. Y esto es lo que les mencionaba, ¿verdad? Es la forma como escala un ERP. Por ejemplo, yo, imagínense que yo tengo una empresa pequeña en la cual, pues, de momento solo me interesa el módulo de inventario. Solamente quiero tener un inventario. Bueno, entonces tengo o pago por mi módulo de inventario. Solamente tengo ese menú disponible, inventario. Bueno, pero me doy cuenta que mi negocio empieza a crecer y empieza a generar muchas ventas. Entonces, bueno, ya tengo un espacio de, o ya genero ventas. Bueno, voy a alquilar el módulo de ventas. Bueno, entonces ahora vengo y selecciono el módulo de ventas. Y en mi ERP ya me va a aparecer el módulo de ventas. Y así podemos ir escalando conforme queramos, ¿verdad? En este caso podemos ir contratando los módulos que queramos en cualquier momento. Obviamente, pues, dependiendo del ERP, pues, los costos o tarifas van a ir cambiando. En algunos, pues, incrementar un módulo representa un costo. En otros no. En otros es por cantidad. En otros es por tiempo de uso. Hay que ir viendo o ver bien. Pero es bastante intuitivo eso, ¿verdad? Que podamos ir necesitando más módulos. Y sin ningún problema podemos ir escalando sin necesidad de algo más complejo. Sino que solamente ir seleccionando qué módulos vamos a utilizar nuevamente. En este caso también, si dejamos de utilizar algún módulo, pues, también podríamos cancelarlo, ¿verdad? Aunque normalmente en vez de cancelar vamos utilizando más porque el negocio siempre va o se busca que crezca, ¿verdad? Y entre más módulos que tenga, pues, más opciones o funcionalidades vamos a tener. Y esto va a hacer que nos ayude relativamente bien. O que se nos dé bien el crecimiento exponencial del negocio. Pues, aquí estamos viendo una gráfica de 2020. ¿A qué o los sectores donde más se veía el uso de ERP? Y si nos damos cuenta, pues, donde más se ve el uso del ERP, pues, básicamente es en la manufactura. En tecnología de la información. Y en financiamiento profesional. En este caso, pues, había otros tipos de negocio. Pero normalmente lo que más se usa en un ERP, pues, son los negocios antes mencionados. En este caso, pues, las finanzas siempre tienen que tener un ERP. O se recomienda porque acá se puede manejar el inventario, perdón, el inventario, contabilidad también. Los distintos libros, si no estoy mal, también permite. Dependiendo del ERP también, ¿verdad? Muchos ERP, pues, no tienen permitido el manejo de libros. Otros sí. Generar ventas, ganancias, pérdidas, todo. Todo en base a lo que se vaya generando. Las entradas de productos, salidas, usos, devoluciones, transferencias. ¿Verdad? Todo eso también se va manejando. Y hay que tener en cuenta todo eso. Pero llama la atención que poco a poco, por ejemplo, el sector público también está teniendo un poquito de crecimiento en este caso. Y otros negocios o básicamente sectores que están introduciendo los ERP. Que antes no se utilizaban ERP, pero han venido utilizándose o adentrándose en este mundo o en este contexto de los ERP. Ya que ofrece todo eso que les mencioné, ¿verdad? Todo centralizado en un solo lugar. Y más si es ofrecido por un proveedor externo. Pues no tienen que preocuparse por nada. Ustedes solo van utilizando, no tienen que configurar mayor cosa. Y esto es lo bonito del uso de esas herramientas, ¿verdad? Que ya están al alcance de unos ciertos clics. Ahora sí, vamos a ver qué tipos de implementación tiene un ERP. Porque hay varios tipos. Primero, on-premise. Que es el modelo tradicional en el que la organización controla todo. Aquí nosotros controlamos qué módulos utilizamos. Cómo los utilizamos y para qué los utilizamos. Luego, en la nube. Se aloja en la nube y se entrega por medio de internet como un servicio de suscripción. En este caso, pues, es como lo vamos a ver ahora nosotros, ¿verdad? Que nuestro ERP se va a alojar en la nube. Y vamos a utilizarlo de esa manera. Y también existe el modo híbrido. Es una mezcla entre un ERP on-premise y la nube. En este caso, pues, el híbrido vendría siendo una mezcla de ambos. Algo bastante... Una conexión o una mezcla entre algunos modelos. Por ejemplo, pueden estar algunos módulos en la nube. Otros de manera local. En este caso, pues, dependiendo la lógica del negocio o lo que se requiera, pues, se puede utilizar un ERP más conveniente uno que otro. Ahí sería de tomar ya la decisión de que se requiera. Y ahora vamos a ver cómo es la forma o qué es lo que más se utiliza hoy en día. En este caso, pues, también es una gráfica de 2020, ¿verdad? Más de la mitad de las organizaciones están optando por utilizar el ERP, la nube, en lugar de on-premise. Y esto es bastante... O era bastante predecible, por así decirlo. Más que todo por las tendencias que ha tenido también la nube, ¿verdad? En los últimos años. Donde prácticamente la mayoría de negocios ha migrado a la nube. Esto tal vez por la comodidad de que se paga por lo que se usa. La facilidad de escalabilidad en los negocios. Pero la nube ha adoptado o ha ganado mucho terreno en los negocios hoy en día. Y esto no era... No era de extrañarse que los ERP, pues, también tuvieran un comportamiento similar en su forma de implementación. Debido a esas tendencias que generaba la nube. En este caso, pues, más de la mitad opta por un ERP en la nube. Básicamente por lo mismo, ¿verdad? Que es tal vez más cómodo, menos tedioso. Y que se puede configurar, o no hay que configurarlo tanto, por así decirlo. Y ya todo está a un par de clics. Ahora sí. En los ERP en la nube. SAS. Que básicamente es un software como servicio, ¿verdad? El proveedor del sistema puede tener su propio centro de datos o arrendar espacio en la nube pública. Para relajar las aplicaciones y sistemas. En este caso, pues, también ustedes pueden investigar. Es posible, por ejemplo, tener, por ejemplo, Odo. Que vamos a utilizar en la nube, ¿verdad? Pero pueden ustedes incluso tener una máquina de GCP. Una máquina virtual. Ahí pueden instalar Odo, ¿verdad? Básicamente. Y poder utilizarlo con un... O con espacio en la nube pública, ¿verdad? Esto es bastante útil, ¿verdad? Porque incluso se pueden... O se puede tener ahí la versión más completa de Odo. Sin tener que tener esa prueba gratuita de solo 14 días, ¿verdad? Y poder utilizarla para siempre. Pero media vez se tenga en la nube como tal. Todo el hardware, sistemas y servicios de soporte se proporcionan a través de Internet. O sea, no tenemos como tal otro medio en el que se puedan proporcionar estos servicios. La implementación es rápida y fácil para la empresa de un usuario. Ya que todas las piezas de hardware y software están preimplementadas. Y están preimplementadas porque todo está ahí en la nube, ¿verdad? No hay que hacer una implementación extra, por así decirlo. Más que lo que se quiera utilizar el ERP para el usuario específico. Permite comenzar directamente con la transferencia de datos y la formación de usuarios. En este caso también permite que si ya teníamos como información del negocio, pueda ser transferida para que empiece a trabajar o ya empiece con datos y no de cero. Porque hay muchas empresas que en vez de... O que no requieren empezar de cero, sino que solo requieren una migración. Y si ya tienen datos, pues con eso se pueden ir trasladando sin ningún problema y sin perder la información que es tan importante para la empresa. El proveedor se encarga de la instalación, mantenimiento y soporte, incluyendo actualizaciones y mejoras de software. O sea, prácticamente el usuario o el cliente no se preocupa por el ERP, ¿verdad? Sino que el proveedor le tiene que asegurar eso que se mencionó. Que tenga mantenimiento y soporte siempre en la aplicación. Y que se tengan actualizaciones constantes, ¿verdad? Y mejoras que vaya a tener el software periódicamente. Y también permite escalar recursos automáticamente según las necesidades cambiantes a corto plazo. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Si antes solo teníamos un módulo y ahora queremos 2, 3, podemos escalar sin ningún problema y sin ningún impedimento, ¿verdad? Que básicamente el ERP no nos va a dar esa limitación. Lo que puede dar una limitación, tal vez puede ser el costo que vayamos teniendo. Pero sería de ir evaluando si al final de cuentas ese costo puede ser bastante bien abarcado por la empresa o si representaría una pérdida. Ahora sí, el ERP on-premise, que es la contraparte de la ERP en el nube. En este caso el software está instalado en el centro de datos de la empresa que lo contrata. Y la instalación y mantenimiento del hardware y software son responsabilidad del personal, en este caso de la empresa. ¿Qué ventajas es este? ¿Verdad? La empresa tiene el control del ERP en todo momento. No dependemos de alguien más. Pero esa misma libertad o esa misma flexibilidad puede generar desventajas, ¿verdad? Que tal vez el personal no esté capacitado para darle mantenimiento al hardware y software y esto genere problemas en el ERP. Esto puede ser una desventaja. Así que hay que ir viendo si ya conviene. También hay que ver si el espacio en la empresa que lo contrata o con el espacio suficiente, las condiciones, ¿verdad? También suficientes para que se pueda instalar de forma correcta. Así que se tiene que evaluar un poco si... ¿Qué conviene más? ¿On-premise o en la nube? O híbrido, ¿verdad? Que algunas partes pueden estar de forma on-premise, otras en la nube. Hay que ir evaluando qué conviene más. Y ahora la pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Y no solo con los ERP. ¿Realmente es segura la nube? Es una pregunta que en los últimos años ha estado ahí, en el aire. Y muchos negocios nos han dado a la nube como tal o no han mirado por esto mismo, ¿verdad? Que la nube, pues, no sabemos realmente si es seguro. Lo que sí estamos seguros es que la nube nos vino a facilitar mucho las cosas. El grado de seguridad depende de cómo se implementó y quién lo gestionará. Y aquí es otro aspecto importante, ¿verdad? ¿Qué tan seguro va a ser? Bueno, ¿qué tan o qué tantos accesos le vamos a dar, por ejemplo, al proveedor, por así decirlo? En este caso, siempre hay que tener un poquito de conciencia y consideración de cómo manejar. Porque al final de cuentas, la nube es manejada por proveedores. Pero, ¿qué tanto acceso a la información le vamos a dejar a esos proveedores? Ahí, eso ya lo decidimos nosotros. Eso. Uno de los aspectos o esos peligros es el robo de datos. La mayoría de filtraciones de información provienen de sistemas on-premise. Y acá está eso. Muchos pensarán que la nube, ¿verdad? Como todo está en la nube, se piensa que la mayoría de filtraciones vienen de la nube. Pero aquí vemos que no. Y son de los sistemas implementados on-premise. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas veces las empresas no tienen las medidas de seguridad suficientes. El personal no está capacitado para manejar información confidencial. En este caso, se sufren ataques. Y es muy fácil vulnerar estos sistemas on-premise, ¿verdad? Porque no están preparados o no están con las capacidades suficientes para detener esos ataques. En cambio, la nube es un poquito más seguro. Los proveedores, por ejemplo, grandes proveedores de nube, ya están con las medidas de seguridad necesarias que se requieren hoy en día para esos ataques, ¿verdad? Obviamente, no es del todo seguro. Pero al menos en cuanto a seguridad de información y robo de datos, podemos estar más tranquilos en la nube que si tuviéramos una implementación on-premise. Otro aspecto, otro riesgo que se tiene es la pérdida de datos. Los proveedores de la nube ofrecen el servicio de realizar una copia de seguridad de forma regular y redundante. Y acá está esto. Otro aspecto importante en la nube. El proveedor puede hacernos las copias de seguridad que queramos en el periodo de tiempo o lapsos que necesitemos. Y eso es bastante interesante, ¿verdad? Porque no hay que preocuparnos en nosotros ir haciendo o necesitando ese tipo de cosas manuales. Sino que el proveedor lo puede hacer por nosotros, lo cual nos beneficia. Porque, por ejemplo, una instancia de la nube deja o muere, ¿verdad? En este caso fuera una generar pérdidas millonarias para la empresa, pero no. Como tenemos copias de seguridad, solo sería como restaurar ese tipo de backups. Y básicamente ya tendríamos todo nuevamente corriendo sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa on-premise? Como todo está a cargo de la empresa, ¿qué pasa, por ejemplo, si a los encargados de hacer los backups o copias de seguridad se les olvida? ¿Y justo ese día era, por ejemplo, un día con muchas ventas o muchos pedidos, cotizaciones y pierden información y no hay copia de seguridad? ¿Qué pasa? Ahí sí generan pérdidas importantes por culpa de la empresa. Así que eso de un premise en la nube siempre genera debate, ¿verdad? Pero ahí se los dejo a ustedes que preferirían tener una implementación en la nube o una forma más personal. Pero ese aumento de control, aumento de responsabilidades, ¿verdad? Yo, al menos en mi caso, prefiero un poquito más en la nube de desligarme un poco de esas responsabilidades y que también mejor enfocar un poquito más en lo que es el negocio y dejar las configuraciones por detrás, ¿verdad? Eso sí dependerá de cada persona, de cada empresa también, qué decisión se tome, qué se requiera. Ya ustedes decidirán ahí qué prefieren más. En este caso les pregunto, por lo que han escuchado, lo que hemos hablado, ¿qué prefieren, un ERP on-premise o en la nube? ¿O qué les parece lo más adecuado? La verdad no hay respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque al final de cuentas son opiniones. Pero de lo que hemos hablado, ¿qué les parece o qué utilizarían ustedes? ¿On-premise o en la nube? Ahí pueden escribir por el chat. Continuemos. ¿Qué valor genera? Ahí están respondiendo. En la nube. Tal vez en la nube. Ahí está. Cabal, esas dos opiniones. Y sí, básicamente, si lo ven del lado que ustedes, por ejemplo, se desligan un poquito más de las responsabilidades, pues sí, la nube es un poquito mejor en ese sentido. Si quieren un poquito más de control y se van a asegurar de que todo se va a cumplir, las copias de seguridad, el mantenimiento y soporte, pues lo pueden hacer a un premis. Al final de cuentas, creo que esa decisión va a depender mucho de muchos factores. Y no es decisión mala, ¿verdad? Va a depender mucho de la lógica del negocio, del contexto, de qué está pasando y de qué decisión se toma al final de cuentas. Y esperando que se tome la decisión correcta, ¿verdad? Que incluso para este tipo de decisiones se pudieran utilizar herramientas de BI, analizar un poco las tendencias y todo. Y en base a eso también tomar resultados, ¿verdad? Y tomar decisiones, perdón. Para poder ejecutarlo de mejor manera posible. Ahora sí, vamos al valor empresarial del ERP. Mejor visión del negocio a partir de la información en tiempo real generada por los informes. Y eso es muy importante, porque acá de mejor manera podemos ir viendo información con los informes que genera el ERP. Los ERP en cada módulo tienen un apartado de reportes, ¿verdad? O al menos en casi todos los módulos en los que de verdad se permita generar reportes. En este caso, pues nos va a permitir de mejor manera ir viendo estadísticas, números, que al final de cuentas es lo importante, de manera más sencilla. Y en este caso nos genera como resúmenes, lo cual es bastante agradable. En vez de tener una gran cantidad de información, con los resúmenes y los informes ahí bastante detallados, nos ayudaría a tener una mejor visión de lo que está pasando actualmente. También otro valor que genera un ERP son los costos operacionales más bajos a través de procesos empresariales optimizados y mejores prácticas, ¿verdad? Llega acá, en vez de perder o gastar en diferentes aplicaciones para distintos módulos, todo va a ser centralizado, ¿verdad? Se generan costos más bajos. El personal se encargaría o enfocaría mejor sus recursos en realizar las tareas de forma más eficiente. Y esto al final de cuentas optimiza todo lo que tenga que ver con la empresa. También genera valor aumentando la colaboración por los usuarios que comparten datos en contratos, solicitudes y órdenes de compra. Y básicamente es como la inclusión de todos los departamentos, ¿verdad? Que todos pueden estar conectados ahí, yo te mando tal cosa, ya te aparece en tu módulo, ya puedes, por ejemplo, aprobar, rechazar dicha solicitud. Básicamente ayuda a esa conexión de todos los departamentos. También aumenta una eficacia a través de una experiencia de usuario común en muchas funciones empresariales y procesos empresariales bien definidos. En este caso, pues, ofrece como esa interfaz de usuario amigable que se requiere o que se busca, ¿verdad? Porque básicamente, aunque el RP sea complejo, porque es compleja su implementación, no quiere decir que al final de cuentas el producto final vaya a ser complejo, ¿verdad? Lo que se busca es que siempre el usuario que vaya a utilizar la aplicación tenga que tener un conocimiento mínimo y que vaya a estar todo bastante bien señalizado para que todo sea amigable y al final de cuentas la aplicación tenga el impacto que se requiere. Otro valor que genera es la infraestructura homogénea. Desde la administración interna hasta la directiva. Todas las actividades empresariales tienen el mismo aspecto. Esto también es muy importante en este caso. También los índices más altos de adopción por parte de los usuarios debido a una experiencia de usuario y diseños comunes. En este caso, los diseños comunes son bastante buenos. No por hacer un diseño demasiado extravagante, demasiado único. Puede ser que ese diseño no genere el mismo impacto como un diseño común, ¿verdad? Que al final de cuentas el usuario está más acostumbrado al diseño común, a lo que ya conoce. Y si ponemos un diseño muy extravagante, muy difícil de entender, puede ser que el usuario no lo comprenda y al final de cuentas genere un resultado negativo. Y el último valor, bueno, uno de los últimos, ¿verdad? Porque valores podemos sacarle un montón a los ERP, pero aquí en la lista que coloque es un menor riesgo a través de una mayor integridad de los datos y controles financieros. Ya que acá está toda la información de manera correcta. Ya que con los sistemas es más fácil cometer errores escribiendo, por ejemplo, datos a mano, ¿verdad? Guardando registros manuales y haciéndolo en el sistema. Obviamente en el sistema sí es también comprensible que vayan a ver errores. Un mal teclaso, por ejemplo, un mal clic. Pero hay distintas verificaciones, ¿verdad? Se pueden ir verificando en base a los distintos módulos. Se pueden ir también, por ejemplo, otros módulos pueden rechazar solicitudes erróneas. Todo te llevaría a un proceso. Y en este caso, pues, todo se maneja de forma más eficiente. Ahora sí. ¿Qué componentes básicos tiene un ERP? Recursos humanos. Esto es lo más importante. Manejo de inventario. Gestión financiera. Cadena de suministros. Y ventas. También las compras, ¿verdad? Que es un aspecto importante porque... También necesitamos comprarle a proveedores. Porque no es como que nosotros seamos la... No es como que nuestro negocio sea como la... La materia prima, ¿verdad? Algunos negocios sí. Obviamente pueden ser la materia prima. Pero si nuestro negocio no es de materia prima. También tenemos de proveedores que nos surtan lo que necesitamos. En este caso, pues, la gestión financiera es... Importante, pero acá vamos a ir con los... Ingresos, egresos. Si hay que hacer un reabastecimiento. Si un producto está cerca de vencer. Cosas así que son importantes, ¿verdad? Ingresos humanos para gestionar la nómina. En este caso podemos ir viendo... Ah, bueno. Vamos a pagar la nómina. Podemos gestionar ahí los salarios de cada empleado. Ir viendo qué le corresponde a cada uno. Y poder hacerlo de forma más automatizada. Así que todos esos componentes básicos. Pero no por ser básicos son malos, ¿verdad? Son los más importantes, por así decirlo. Ya que si un RP no cuenta con esas funcionalidades. No se podría llamar RP, ¿verdad? Porque al final de cuentas estos cinco aspectos. Son como el core de los negocios hoy en día. Ahora vamos a ver los RP más utilizados. Aquí no coloqué Odo. Debido a que lo vamos a ver como ejemplo práctico. Pero para que conozcan un poco otras herramientas. Por ejemplo, está el SAP RP. También Oracle posee un RP. Infor, Word Day. Microsoft, que también tiene el Dynamics. Que es bastante utilizado. Más que todo por ser de Microsoft, ¿verdad? Que siempre ofrece herramientas para casi todo. Por ejemplo, Power BI que están utilizando para sus prácticas, ¿verdad? O lo que vemos al inicio del laboratorio. También es de Microsoft. Ahora sí. Algunas tendencias hoy en día en el trabajo híbrido remoto. En algunos países, si se dan cuenta, el trabajo híbrido remoto tuvo un impacto bastante alto. Debido, tal vez, ya se venía dando. Pero la pandemia fue como un boom en ese sentido. Que aisló a muchas personas a tener un trabajo híbrido remoto. Lo cual ayudó también a la utilización de RPs, ¿verdad? Que tengan toda la información centralizada. Y que pueda ser accesida de cualquier parte, ¿verdad? No tenga que estar en empresa, en un sistema local. Sino que se puede ser utilizado en cualquier parte, en cualquier momento. Aquí tenemos un tema interesante. La guía generativa. Un estudio de IBM señala que el 75% de los CEOs en Estados Unidos cree que una organización con guía generativa tendrá ventajas competitivas. Y el 43% de ellas ya están utilizando tecnología para tomar decisiones estratégicas. Una encuesta de GARN reveló que solo el 54% de los proyectos de IA pasan de una fase piloto. La guía generativa ofrece una toma de decisiones asistidas para organizaciones. También mayor productividad para el personal de organización. Y automatización de tareas unitarias. En este caso, pues la guía generativa poco a poco... La IA está ganando más terreno. Y en este caso, ya se está implementando en este tipo de sistemas, ¿verdad? En los CRP. Ya podemos ver algunos que lo han implementado. Obviamente, muchos de esas implementaciones están en proyecto piloto, ¿verdad? Incluso algunos en fase beta que no han salido todavía al mercado como tal. Pero ya se está implementando esto, ¿verdad? Que al final de cuentas, los CRP también buscan generar mejor información para el usuario que lo utiliza. Y con la IA se puede conseguir todo esto que se habla. Algunos riesgos y desafíos que la IA generativa representa para organizaciones. Primero, la inexactitud de la salida. Por ello, proporcionar resultados inexactos puede llevar a tomas de decisiones empresariales erróneas. Y esto es normal. Y eso es porque todavía la IA está muy bebé. Está todavía empezando. No es de todo lo confiable, ¿verdad? También depende mucho de cómo se entrenen los modelos. Pero todavía está en proceso. De aquí a unos años, tal vez ya la IA nos ayude de forma más confiable, por así decirlo. Pero de momento no podemos confiarnos únicamente en la IA, ¿verdad? Siempre hay que analizar la información. También la perpetuación de sesgos. Puede perpetuar sesgos existentes de los datos de entrenamiento. Puede ser de que datos no se toman en cuenta. Datos se toman de forma repetida. No se excluyan anomalías. Todo eso, ¿verdad? Que pueda causar que la información resultante no sea la adecuada. También el riesgo de privacidad y seguridad de datos. Que básicamente por utilizar IA podemos compartir información que no debería ser compartida, ¿verdad? También riesgos éticos. Puede plantear dilemas éticos como la creación de contenido falso o engañoso. En este caso se puede crear contenido que no es propio, ¿verdad? Y se proponga como propio cuando realmente no fue generado por nosotros, sino que por IA. Siempre son esos riesgos o desafíos que se enfrentan hoy en día. Y los van a seguir habiendo mientras más se vaya implementando este tipo de herramientas. Y los desafíos de propiedad intelectual y legales. Que es otro aspecto a tomar en cuenta. Ahora viendo eso, ya pasamos a la otra herramienta. Para la gestión empresarial. Que vamos a ver. Y que es importante. Los CRM. Aquí es un conjunto de prácticas, estrategias comerciales y tecnologías enfocadas en la relación con el cliente. Se utiliza para administrar y analizar las interacciones con los clientes. Anticipar sus necesidades y deseos. Optimizar la rentabilidad. Aumentar las ventas. Y personalizar campañas de capacitación de nuevos leads. ¿Qué son los leads? Se refiere a un cliente potencial. Es decir, una persona que ha mostrado interés en los productos o servicios de una organización. ¿Y por qué es importante un CRM? Imagínense ustedes que están en un sitio de ventas. Y por ejemplo, ustedes son un usuario que les gusta mucho un tipo de producto Z, por ejemplo. Y bueno, la página notó que ustedes tuvieron una interacción con ese tipo de producto. Y compraron, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿O qué pasaría con un cliente que, bueno, vuelve a entrar? Pero ahora hay recomendaciones para el cliente de productos similares que le podrían gustar. Esto genera interés. O al menos el cliente se siente un poquito más querido por la empresa. Porque sus gustos están siendo como, por así decirlo, escuchados, ¿verdad? Y están siendo tomados en cuenta. Esto es lo que usa un CRM. Darle como seguimiento al cliente. Ver sus intereses. Qué le podría gustar. Básicamente, ver sus interacciones. Que son los más importantes. Y lo de los más, o el punto clave acá, es anticipar las necesidades del cliente. Antes que el cliente busque, pues ya ofrecerle lo que antes que vaya a buscar. Esto en base a análisis, a estudios. Y a darle todo el seguimiento al cliente. Vamos a obtener todo eso. Anticiparnos a sus necesidades. Y poder ofrecerle un mejor servicio, que es lo que al final de cuentas se busca. Es como, por ejemplo, cuando ustedes van a entrar, por ejemplo, a Netflix. Ya vieron, por ejemplo, una serie o algo así. Y no conocían una serie, pero se la están recomendando. Porque es en base a sus gustos, por ejemplo. La miran, les gusta. Y así se van adaptando un poquito más a la plataforma. Lo mismo funciona acá en las compras, ¿verdad? Se van dando cuenta de sus actividades, sus compras, sus interacciones. Eso lo toman en cuenta para ofrecer nuevos resultados. Anticiparte o anticiparse a sus necesidades. Y así generar que los clientes casuales se vuelvan clientes potencial. En este caso, como los leads, ¿verdad? Que se mencionaba ahí en la diapositiva. Vimos ahí de manera informal, o expliqué más que todo a grandes rasgos, qué es un CRM. Pero ahora, ¿qué hace? O qué hace exactamente un CRM. Primero, almacena información de clientes actuales y potenciales. Por ejemplo, el nombre, la dirección, entre otras cosas. E identifica sus actividades y puntos de contacto con la empresa. Automatiza el envío de correos electrónicos. Esas campañas de marketing, ¿verdad? Que a veces parecen spam ahí. Pero que al final de cuentas, puede generar resultados. Y los genera. También permite gestionar y monitorizar conversaciones en redes sociales. Y permiten realizar llamadas a los clientes con fines comerciales o de solución de problemas. Y luego guardan registros del historial de llamadas o de las interacciones de soporte técnico que ha realizado cada cliente. En este caso, pues ya vimos que funcionan como pequeñas cookies, ¿verdad? En este caso, un CRM busca darle o guardar todo lo relacionado con el cliente. Obviamente, tampoco busca hostigar al cliente. Pero sí busca información relevante de él. Sus interacciones o los puntos que ha tenido contacto con la empresa. Para poder aprovecharlos al máximo. Y poder sacarle el mayor provecho, ¿verdad? Que al final de cuentas, es lo que requiere un CRM. Ahora sí, vamos con algunas características que poseen los CRM. Primero, la gestión de datos. Relaciones con clientes y leads. Comunicación y estrategias de ventas. También posee una integración con herramientas externas. En este caso, pues también un CRM puede ir conectado con un ERP, por ejemplo. Y irían de la mano. Y estarían sacándole mayor provecho a lo que se requiere. También es importante una característica. Es la gestión de ventas y oportunidades. Ya acá se puede darle seguimiento a una venta. Por ejemplo, darle descuento a un cliente. Hacer campañas por correo electrónico. Para que el cliente se sienta como más querido o abrazado por la empresa. También servicio al cliente y soporte. El CRM busca ofrecerle el mejor servicio al cliente. En este caso, el soporte debe estar disponible siempre con un servicio al cliente bastante decente. Y que busque siempre apoyar en todo momento al cliente. También un análisis y generación de informes. Al igual que el ERP, el CRM también puede generar informes importantes. En este caso, serían más relevantes con respecto a información del cliente. Pero que no dejan de ser importantes para la empresa. También la gestión de campañas de marketing. Acá como les menciono, podrían hacer campañas ya sea por correos electrónicos, por mensaje, por llamada. En este caso, dependiendo de la información que posea o que se tenga el cliente. Y depende del análisis que se haya hecho. Y ver qué tipo de campaña o marketing es más adecuado para cada tipo de cliente. También una característica de un CRM es la agilización de procesos mediante la automatización y segmentación de clientes. Podemos segmentar clientes, por ejemplo, clientes potenciales, clientes consolidados. Y así dependiendo de cómo consideremos o qué fundamentos o pilares tomemos en cuenta para catalogar a cada cliente. En este caso, va a depender mucho de cómo se configura el CRM. Ya vimos que un ERP puede estar en la nube o en línea. Y también puede estar on-premise. En este caso, los CRM también, ¿verdad? Pueden estar on-premise. Y también pueden estar en la nube o en línea. En este caso, algunas ventajas de un CRM en línea o en la nube son, por ejemplo, accesible las 24 horas por día y los 7 días de la semana. Accesible desde cualquier lugar y dispositivo móvil. La inversión inicial es mínima. No requiere mantenimiento del servidor. Y las actualizaciones son automáticas. Y acompaña de forma segura el crecimiento de la empresa. ¿Qué desventaja puede tener este tipo de implementación del CRM? Pues que depende de la conexión a internet. Pero puede sincronizarse con datos offline. Obviamente, no tan recientes, ¿verdad? Ahora, ¿qué ventajas tendría la implementación on-premise? Mayor control de servidor por parte de los equipos de tecnología. En este caso, es lo mismo que vimos con el ERP, ¿verdad? Que tenerlo on-premise, tenerlo de forma más organizativa. Puede ser un poquito... Una ventaja puede ser, básicamente, que tenemos mayor control sobre el dispositivo. Pero, eso implica más responsabilidades, como lo hablamos, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué desventaja se involucra esta implementación? Pues, primero, un corte de energía puede causar retraso para el uso del sistema. En este caso, como está en nuestros servidores, por así decirlo, en la empresa, un imprevisto o un fallo de electricidad puede causar que se retrase o no se puede utilizar por un buen periodo de tiempo. Los costos iniciales de configuración de instalación son altos, porque al ser instalado de forma física como tal, la instalación siempre o siempre va a ser un poquito más alta, ¿verdad? La inversión y todo. ¿Es necesario contratar un equipo de TI para gestionar el servidor y realizar un mantenimiento? Lo que platicábamos con los CRP, ¿verdad? Que no cualquier persona puede darle mantenimiento, porque podría arruinarlo, ¿verdad? Y sería un costo todavía peor. En este caso, igual es un costo bastante elevado contratar a gente especializada para darle mantenimiento a este tipo de servicios. Y es menos flexible y las actualizaciones pueden ser costosas. Ya que en la nube, por ejemplo, solo requerimos actualización, podemos actualizar el software. Acá no. Acá la actualización puede ser un poquito más costosa, puede ser una inversión más grande aún. Así que tener en cuenta qué nos conviene más o qué implementación se adecua más a lo que estamos buscando. Los CRM, pues al igual que los CRP, hay diferentes tipos. En este caso, los tipos de CRM son CRM operativos, analíticos y colaborativos. Ahora vamos a ver cada uno. ¿Qué es un CRM operativo? Primero, agiliza y simplifica los principales procesos de negocio de una empresa, abarcando marketing, ventas y servicio al cliente. También ayuda a generar oportunidades potenciales y convertirlas en contactos. Proporciona la infraestructura necesaria del servicio al cliente para satisfacerles y retenerlos. Y sus componentes básicos son automatización en marketing, automatización en venta y servicio al cliente. Este CRM operativo, básicamente, va más enfocado a la parte de publicidad y servicio al cliente. Y cómo esto puede, el buen uso de las dos, puede desembocar en más ventas. En este caso, es un CRM que es más de operaciones, ¿verdad? Busca más generar campañas de marketing, ayudar básicamente o tener un buen contacto con el cliente mediante un buen servicio al cliente para que las ventas sean más fluidas, más numerosas, que es al fin de cuentas lo que se busca. En este caso, pues, hay que tener en cuenta qué tipo de CRM nos puede interesar. Si nuestro CRM o lo que queremos es tener un mayor abarque, un mayor abarque de terreno en cuanto a marketing y al servicio al cliente, pues, un CRM operativo puede ser una magnífica opción que podemos utilizar. Como segundo CRM tenemos el CRM analítico. En este caso, se centra en datos, análisis e informes. Debe contar con reglas y métodos establecidos para generar reportes. Están pensadas para segmentar de forma adecuada a los diferentes públicos de una empresa y así optimizar el alcance de las campañas de marketing. Mejoran la toma de decisiones de una empresa. Y acá este marketing, que se hace acá, es un poquito más inteligente, por así decirlo. Este CRM busca hacer un marketing más inteligente debido a que primero se va a basar en datos, informes y análisis. Va a recopilar toda la información y va a ver, por ejemplo, tengo, por ejemplo, clientes de 18 a 25 años, de 25 a 30, de 35 a 40 y de 50 para arriba, por ejemplo. No son los mismos intereses de una persona de 50 años que una persona de 18. Ah, bueno, entonces mi marketing para una persona de 50 años va a ser diferente al que le voy a indicar a mis clientes de 18 años, por ejemplo. Eso sería solamente la forma en cómo se maneja este tipo de CRM, ¿verdad? Hace el marketing un poquito más personalizado, segmentando al público, porque una empresa no solo va a tener personas de una edad. Bueno, algunas sí, ¿verdad? Pero dependiendo de la empresa. Pero, digamos, una empresa más general va a tener, por ejemplo, clientes de todas las edades. En este caso lo que se busca es que esa publicidad de verdad vaya a tener resultados, va a tener frutos y aplicándole un poquito más de análisis, basándonos en reportes e informes y que los análisis produzcan un marketing más inteligente, se busca que los clientes tengan una experiencia más personalizada y así, de esta forma, se pueda obtener, al final de cuentas, un mejor resultado. Así que vimos que el operativo no... Comparando, de verdad, el operativo no busca o no analiza tanto, sino que solo tira las campañas de marketing. En este caso, el analítico, sí, busca, por ejemplo, segmentar a qué público va a ir cada tipo de publicidad. De publicidad, y luego ya lo hace, ¿verdad? Pero de forma más inteligente. Y tenemos al CRM colaborativo. En este caso, integran datos de marketing y de ventas para que estos departamentos puedan colaborar. Hay dos tipos de CRM colaborativos. La gestión de contactos. Los equipos de ventas lo utilizan para dar seguimiento a los detalles y todas las interacciones de un cliente potencial. Y la gestión de canales. Pueden abarcar sistemas de ventas, servicio al cliente y marketing. Y registran métodos de comunicación que les resulte más cómodo o efectivo a los clientes. En este caso, el CRM colaborativo se le llama así porque colabora, por ejemplo, con los analistas de ventas, por ejemplo, y los de marketing, ¿verdad? Porque genera información relevante para los clientes, por ejemplo, la gestión de canales para ver por qué medios los clientes suelen tener una mayor comodidad para contestar, por ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, para algunos clientes. Prefieren, por ejemplo, que los llamen, otros que les manden un correo. Y eso va a depender mucho de cada tipo de cliente, ¿verdad? En este caso, un CRM colaborativo puede ayudar a todo eso, a obtener todo ese tipo de información y hacer que todo sea de una forma más personalizable para cada cliente. Y genere mejores resultados, ¿verdad? Ahora sí, llegando casi al final de la parte teórica, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre un CRM y un ERP? Pues de lo que hemos hablado, pues las diferencias son obvias, ¿verdad? Pero, vamos a verlo acá. Un CRM, su función es ayudar a mejorar el rendimiento del equipo de ventas. Posibilita comprender mejor el recorrido del consumidor y así desarrollar técnicas de ventas más eficaces en lo que se refiere a la capacitación y conversión de clientes. Y también mejora la relación con clientes y leads al crear el ambiente ideal para mantener esas relaciones por mucho tiempo. Básicamente, un CRM se encarga de todo lo que tenga que ver con clientes, ventas, marketing y todo lo relacionado. Ahora, ¿cómo se diferencia con un ERP? Es bastante sencillo, ¿verdad? Un ERP, su función es conectar los flujos de información de la empresa. Básicamente, el core, todo lo concentrado de la empresa, hace que los procesos sean más fluidos y eficientes, eliminando cuellos de botella, burocráticos y estandarizando procesos, asegurando así una mayor calidad en la atención al cliente. Y también proporciona información estratégica a todos los sectores al mismo tiempo, agilizando la toma de decisiones en tu empresa. En resumen, un ERP maneja toda la información relevante para la empresa. Recordemos que un ERP lo segmenta en distintos módulos que podemos ir contratando según lo vayamos requiriendo. En este caso, pues va a depender mucho de si lo vamos requiriendo o no. Mientras que un CRM tiene que ver con todos los clientes, por así decirlo. Ahora vamos con un tema interesante, o las últimas tendencias, ¿verdad? Que es el CRM y la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial se apunta a un futuro sistema suficientemente inteligente como para aprender de las interacciones de los clientes y datos, y así manipular o anticipar sus necesidades. Con la IA es posible predecir la próxima interacción ideal de ventas, marketing o de atención para cada cliente. El área de ventas podrá pronosticar oportunidades y priorizar los mejores leads. El departamento de marketing podrá crear recorridos predictivos para todos los clientes personalizando experiencias. Y sí, ya está en proceso en algunos CRM la implementación de la IA. Y esto es un gran... haz bajo la manga, ¿verdad? Un gran poder que le podrían dar a los CRM, ya que, por ejemplo, los analistas de ventas ya podrían tener a la mano qué movimiento hacer o cuál sería un buen anticipo para que atrapara ese cliente, ¿verdad? En este caso, la IA puede darnos, por así decirlo, la información necesaria para poder tomar una decisión y decir, bueno, a este cliente ha tenido tales interacciones, con este movimiento puede ser que ya sea un cliente potencial y ya un cliente consolidado para la empresa. Entonces, la IA nos puede ayudar o puede dar eso, ese extra, ¿verdad? que les daría los CRM para poder hacer una campaña de marketing más personalizada al cliente e incluso sacar mejores resultados. Porque incluso un cliente si no está con ganas de comprar pero hay algo que de verdad lo atrapa va a comprar en ese sentido y con la inteligencia artificial puede ayudar de manera significativa a los CRM. En este caso, pues, como mencionamos, la IA todavía está un poquito bebé, no está todavía prevista para que esté funcionando, pero los primeros pasos son alentadores. Son alentadores en ese sentido, tanto para el RP como para los CRM que al final de cuentas son ayudas para las empresas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a ver los CRM más utilizados. El de Salesforce, el de Soho CRM, HubSpot, también Microsoft Dynamics y Pipedrive. Son uno de los más utilizados, hay muchos más, ¿verdad? Hay cientos de CRM igual que RP. Obviamente no podía colocarlos todos acá. También tenemos el de Odo, ¿verdad? Que lo trae incorporado como un módulo. Ahora sí, terminamos con la parte teórica, compañeros. Espero que haya quedado claro que hay uno de los temas. No sé si hay alguna pregunta que quieran realizar. Si no, pasaríamos ya con una parte práctica a ver cómo interactuar un poquito con Odo. Básicamente, con lo que veamos en laboratorio, puede desarrollar su proyecto sin ningún problema. Al menos la parte 2, ¿verdad? Que es la que entregan el 26, si no es temor. Ya entró de poco. Así que, no sé si tienen alguna duda, compañeros. La pueden hacer ahí por chat o abriendo su micrófono. Quedo atento aquí unos instantes a ver si hay dudas. Y también dudas no necesariamente del tema, ¿verdad? Sino también del laboratorio en general. Por si hay alguna duda de momento. Bueno, creo que no hay dudas. Entonces, creo que estamos bien. Para separar la parte teórica de la práctica, pues voy a parar la grabación. En este caso, pues, porque considero que la parte teórica fue bastante larga. Entonces, voy a parar la grabación para que podamos tener la parte práctica en una grabación más limpia. Por si solamente quieren ver el ejemplo, ¿verdad? O algo así. Voy a parar la grabación en esos momentos y continuamos en un momento. Gracias. Gracias.